bueno y como dijimos que íbamos a ir a traer el agua para cocer el café y como lo dijimos lo vamos a hacer porque también ya es hora del cafezazo pues y cae bien allá y allá hay unos viejitos por ahí que les duele la cabeza y les pasa la hora si tengo vicio a mí no me duele la cabeza pero si tengo vicio pero no me si me si tengo vicio y me encanta pero me estaba evitando bastante de café me castigo porque me hace falta pero sabes que el café más dañino que el otro el café que rico es mejor el café este el del verbo despacio traen mucho sabe que tiene el café listo el café listo o sea todos esos cafés que vienen embolsados el preservante que traen ese hace daño a nuestros padres porque mi mamá le dijo al doctor le dijo que le prometo que si tomaba el café y le dijo que si y de cual tomas le dijo y le dijo que ahí está el cambio ajá de cual tomas le dijo yo tomo lejos del café lejos pero compro el granito yo lo tuesto y yo lo muero ese es el bueno ajá ese es el ese si no te hace daño lejos ese no te hace daño porque que compramos de manera también el que es para herver igual es dañino porque no es puro el preservante pero como que ese café de oro como que trae menos químicos que el listo acuérdese que esos cafés vienen que ajá vienen para durar hasta un año el preservante que trae así es el café de oro y mira don Esteban antes de lo que ya que están hablando del café antes no se compraba el café no que se iba a pepenar ajá no a las 2 de mañana arrancábamos de aquí ajá a veces dejábamos fisques hechos y solo los agarrábamos y los empaquetábamos y agarrábamos 2 de la mañana agarrábamos caminos a las 6 3 horas de caminos a las 6 íbamos a llegar a veces las pepenas estaban súper buenas ay si es una linda de arco ni yo con que yo no sé que es eso ay tiene razón porque eso lo hacíamos porque cuando yo lo hice eso fue hace casi 26 años o más como casi los 30 años estaba pequeña es que yo estaba pequeña cuando mi mamá me pero a mí me encantaba ir con mi tía todas las hijas de aquí las vistas las andas todo ese tipo de gente ay que lindo es que veníamos con los grandes puchos así en los lomos en el lomo crees que ahorita ahí como está aguanta ahí no aguanta bien andarán a pie nos vamos aquí cuando vamos si es que es que como camina bastante es que nosotros nos acostumbramos vaya entonces antes todos calan con sus pocos de café los piloteaba después los a tiempo así eran los pocos de café que ya tenían molido quien dianche los fileteaba como el pescado con no ¡PILETEADO! ¡Ay niño! ¡Niño! yo pedí que es filo con un mazo así son los filones con un mazo o sea ¡PILO! ¡Ay niño! siempre he visto explícale ahí los suportes hay quienes que no conocen que es un piloto ¿que es un piloto? yo sí yo sí sé pero creo que es donde sacan el arroz en granza aquí solo una persona creo que todavía lo tiene que es un recuerdo de papito Gerardo ajá ella ahí todo el que quería hacer eso iba a prestarlo ahí yo no entiendo nada mucho no lo conozco pero claro cuando uno quiere hacer eso lo va a prestar porque ellos son de los antepasados se acostumbraban a hacer eso ajá que los filones son así de esos unos colados de madera de madera que les han hecho el rollo hacia adentro y buscan el mazo para limpiar así ¿ya lo sabías? hacen los mazos así pero también si no le da el buen toque le queda amargo así muy quemado muy quemado un amargo feo que se le siente no es como que queda canelito ajá queda un café pero riquísimo pero es porque volvemos a lo mismo le digo que ponemos a una señora del antepasado a una como nosotros ahora yo sé que me quema el café y si no y si no se han fijado si van a una parte así donde donde hay una señora de las más de las más mayores no hombre deje el café y un café pero se dijo el peso fuerte fuerte y no solo el café porque si usted va a una señora que ya está pues ya en sus 70, 80 años la comida que esas señoras hacen tiene un sabor tan rico y no le echan tanto condimento a pura sal a pura sal a pura sal la comida es riquíptima pero 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 hacen unos frijolitos fritos que hace porque otra señora conocida hay que unos frijoles tan ricos que hacen y sin echar nada más si dicen mucho ni nada cebolla nada más de chasañón y sal y no se que más le hacen lo hacen fritos con manteca de coche y fritos parados eso es uno eso puede hacer también y otra que cocina en el juego de fría usted leña fría usted un poquito de frijoles con manteca de coche y haga otra parte con un poquito de aceite natural la manteca de coche no le va ajá decirle allí a cualquier amigo o suscriptor que quiera venir un día y quiera comer frijolitos fritos con manteca de coche se le puede hacer que lo pida si ahí tenemos el productor de si de manteca donde estazan allí queda la manteca y la guardan es comer tostadita pero bien tostadita en las brasas y después echar la mantequita esa no a eso no a mi si me gusta a mi me gusta la tortilla pero con margarina la zurrapa la zurrapa que es otra cosa con manteca también me gusta un poquito de sal la zurrapa con manteca si no otra vez la olga la tortilla recién que se organiza el comado con margarina o aceite con sal hacia adelante Pancho la tortilla con margarina eso si pero lo que usted dijo echarle manteca de tunco a las tortillas no a mi me gusta no demasiado mucha grasa no es demasiado mucha grasa es que no es un montón de sabor a la tortilla un poquito de sal mejor frita o la zurrapa yo la tortilla frita no me gusta manteca rica esta es fe Ob payer rica es soy un poco mayor, pero esta pila yo me acuerdo muy bien que yo estaba pequeñita y esta pila ya estaba aquí estaba la otra pila donde nosotros usamos para lavar los cántaros en esta de abajo porque no podíamos usar aquella y esta estaba hondo porque nosotros estaba la pila hacia la altura de esta aquí donde todos veníamos lavábamos nuestro cantante con mascón, todos traían su lejilla y ahí llenábamos esta pila la tenemos gracias a papita, Gerardo el mismo señor que tenía el pilón él hizo el pozo, pura barra que eso del agua potable a uno de hombre bastante lo hundió pues lo hizo huevón perfecto, porque usted venía hasta ahora a esta pilita así de cipotable uno no si es cierto yo me acuerdo antes cuando estaba más pequeño antes cuando estaba más pequeño que venía a visitar aquí que el montón de muchachas aquí jalando agua y uno venía aquí hola buenas les ayudo ay con el cántaro se sacaba ya platiquita y fíjese Erick Gracias a ella papita Gerardo, bueno nosotros por respeto le decimos abuelo, no porque eres el esposo y nacía mía, es legítima. Gracias a lo que el hizo, el pocito, este pozo, beneficia mucho a nuestro alrededor. Porque la mayoría de acá tiene agua potable, pero sabe que, para tomar, vienen a traerles. Porque es mejor, es bien rica la agua fresquita. De 6 a 7 de la mañana, usted va a ver toda la gente alrededor tranquila. Ah si. Me quedaba bastante lejos, me quedaba bastante lejos, agua así, un poquito así. ¿Vas a que allí le llegaban cipotes o no? No. Ah pues no quiero. Estaba más pequeño yo con mi papi o yo con mi prima a traer, a traer agua así, con nacimientos así, pero a mi me quedaba bastante retirada. Si. No, e incluso cuando, incluso verdad Jose, Jose, verdad que veces que se va el agua potable, que se corta, acá, aquí venimos nosotros a traer agua. No hay sabores más buenos. Pero ahora yo si, que ahora ya no se hayan bichas ya. Ah, pero esta agua es más saludable. Todas las bichas acueron. Si. ¿Vas a saludarles? Es saludable. No, no es que se han ido, hoy tienen agua en la casa, ahí les... No es que se han ido. Algunos dicen, algunos dicen, algunos dicen, a la agua. Si, si, se ponen a hacer cuentas, si. La Laura está que viene a traer agua, pero dejo los aire le cae en el chorro. Ay, Manolito. Esa es 25 horas de recibo. Yo voy, pero al otro pozo de aquí. ¿Quién? Menchito. Si. Ah, usted dijo, ah, que tal, se corrió a la hora que... Allá, allá se tripó uno. No, pero no, no está. No, no está ahorita. Y, ah, decirle ahí que hay que orar por Menchito para que pronto se recupere. Esa agua tan saludable, porque nunca le va a dar usted un sabor al lodo. Jamás. Y esta pila... ¿Por qué es de peña? Esta pila... Bueno, aquí la madre, unas muchachas de por acá, ellas traen hasta dos bolsas de cloro. Así es. Lo cepillan bien, lo lavan, no se puede tocar tan lindo. Sí. Está arriba el hombro, pero se ha secado bastante. Sí. Pero es por los árboles y todo, por muchas talas de árbol. Muchas talas de árbol. Sí, porque esto, esto que está aquí arriba, era una montaña. Pero ya el antiguo dueño que Dios se lo llevó fue alguien muy especial para todos nosotros. Él en gloria lo tenga. Exacto. Él, esto era montaña. Hoy que quedaron, hoy que quedaron otros dueños y han dado a las raíces, a los árboles. Sí. Ahí es donde va todo. Ahí también está. Se va al agua. Porque la verdad... Se profunde. Los árboles... Los árboles... Las árboles... Las árboles... Las árboles... Las árboles... Las árboles... Cada vez... Cada vez... Cada vez... Cada vez que tal vez esté por ciertas circunstancias... Los árboles... Sembrábamos otros, creo que las cosas fueran diferentes. Sí. Pero en lugar de cortar unos, tres o cuatro cortas. Y ya no se siembra, no se responde. Hay que cortar uno y sembrar dos. Bueno, entonces hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar la naturaleza. Hay que cuidar... Hay que cuidar la naturaleza porque si nosotros no la cuidamos... Ella... ¿Quién la va a cuidar? Para que decidimos que es el lado donde nosotros mismos vivimos. Donde crecimos. La madre naturaleza los va a bendecir. Bueno, y acuérdense también que tenemos que ir a cocer el café. Sí. Y los veremos en el próximo. Gracias.